Con el fin de actualizar los datos de las personas afiliadas al programa Colombia Mayor, la Secretaría de Desarrollo del Municipio los invita a hacer este trámite en la oficina del adulto mayor ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal frente a la Secretaría de Planeación. ¿Qué deben tener? Pues obvio que tienen que estar residiendo dentro del municipio, tener en puntaje, si ven, en Urbano 4366 y el Área Rural 3526. No ser propietarios de más de un bien inmueble, ser cotizantes del régimen contributivo y si es del régimen contributivo, pues menor en el salario mínimo, porque si es por más salarios, pues no entrarían a nuestro programa. No ser pensionado ni recibir ninguna renta. Entonces, esos son los requisitos a que ellos lo pueden acceder al programa. Posteriormente, cuando ya tengamos el aumento de cobertura, entonces les haremos una invitación muy especial para que vengan a llenar formatos de postulación para que ingresen nuevamente al programa. Ya el consorcio nos va a confirmar a nosotros para cuándo sería la cobertura, pero mientras tanto estamos haciendo esa actualización de datos, porque muchos de ellos se han cambiado o han fallecido. Entonces, eso nos sirve para las personas que están en la espera, las personas ya que fallecen, entonces los que están en la espera van subiendo y pueden recibir ese beneficio, que calculamos a que sea entre el 10 de marzo que vuelvan a recibir nuevamente ellos su beneficio.